Sobrevivió en el océano con un tigre de bengala, pero nadie sabe si fue real o solo alucinaciones producto del hambre y la desesperación. Terminó en ese barco porque por problemas económicos Pi y su familia tienen que dejar el país. Eran dueños de un zoológico en la India, pero el negocio estaba en decadencia, así que venden las tierras pero se quedan con los animales, a los que también se llevan en el barco para iniciar una nueva vida. Sin embargo, subir ese barco fue el primer paso para el desastre. En el barco hay más personas, conocen a un cocinero de muy mal carácter con el cual terminan peleando y a un marinero que se les acerca a charlar mientras comen. En la parte de abajo de la embarcación van los animales, los cuales son empastillados para evitar que se marenen. En la noche Pi despierta por un fuerte ruido, sale de su cuarto para ver qué es. Abre la puerta y se da cuenta que hay una gran tormenta. Sin pensarlo mucho pasa a cubierta para verlo todo. Al inicio se le ve emocionado, como si estuviera disfrutando del caos, pero todo empeora rápidamente. Las olas se vuelven tan grandes que sacuden el barco violentamente y arrastran a los marineros en cubierta. Es ahí cuando se da cuenta que nada está bien. Baja para alertar a su familia, todo está inundado y solamente encuentra una cebra. Sin poder hacer nada regresa al exterior, solo para notar que todos los animales están sueltos, cosa que es muy extraña ya que es casi imposible que salieran por su cuenta. Junto con los demás intenta subir al bote salvavidas, pero la cebra salta en él y hace que caiga antes de tiempo. El mar es violento, pero Pi logra aferrarse por su vida. A lo lejos ve lo que parece ser un naufrago. Le lanza el salvavidas para acercarlo y subirlo al bote, pero se da cuenta de que es un tigre. Trata de alejarlo, pero ya es demasiado tarde, así que el tigre sube al bote. Lo acaba de perder todo y ahora tiene que sobrevivir con un felino a bordo. Como si esto no fuera suficiente, al día siguiente se da cuenta que en el bote, además de la cebra, la cual tiene una pata rota, también va una hiena y un chimpancé. Con poco espacio y mucha hambre, todo empieza a ponerse feo. La hiena es territorial, agresiva y nerviosa. Se altera y ataca a la cebra, devorándola viva. Por su pierna rota no puede hacer nada más que gritar de dolor. Pi solo la ve horrorizada. Al día siguiente, el orangután le hace frente, tratando de pelear. Le da un golpe con todas sus fuerzas y hace que caiga. Pero solo por unos instantes, la hiena se lanza al cuello y termina salvajemente con su vida. El siguiente en la lista es Pym, así que decide pelear. Se prepara y le dice que ataque, pero de la nada el tigre la acaba. El nombre de este tigre es Richard Parker. Era parte del zoológico y Pi sabía lo peligroso que era, ya que de pequeño intentó alimentarlo, pero el ingenuo niño no sabía lo que estaba a punto de hacer. El tigre sale y lo ve. Su hermano corre por el miedo, pero Pi sigue. Extiende su mano mientras tiembla de miedo. Y cuando el tigre está a punto de comer, el padre de Pi llega. Le grita diciéndole, ese animal no es tu amigo. Pi cree que los animales tienen almas. Dice que lo puede ver en los ojos. Para darle una lección, manda a traer a una cabra para que el tigre la devore viva en frente del pequeño niño. Lo que lo deja traumado. Pero ahora está con él cara a cara. Richard Parker es agresivo con el chico. Evidentemente Pi teme por su vida, así que construye un pequeño flotador para tomar su distancia. Pero antes agarra paquetes de comida y agua enlatada. El tigre empieza a tener hambre, así que salta al agua para intentar atrapar unos peces. Al inicio a Pi se le hace gracioso, pero después Richard decide cambiar de objetivo. El tigre empieza a nadar hacia el chico. Pi se da cuenta, toma la cuerda lo más rápido que puede y empieza a regresar al bote. El hambriento animal va tras él. Pi salta, da un giro y logra entrar. Richard trata de subir a la pequeña balsa, pero Pi la quita. El tigre intenta buscar otro lado por el cual trepar, pero le es imposible subir. Ahora el tigre está totalmente indefenso. Pi tiene que aprovechar y está a punto de hacer algo horrible. Toma un hacha, se acerca a él y grita con coraje. Está a punto de acabar con su vida, así que lo ve a los ojos y baja el arma. En lugar de eso, aprovecha para mejorar su pequeña balsa y lo ayuda a volver a subir. Y no solo eso, sino que le da agua y comida. El agua es fácil, pero la comida iba a ser un problema. Pone una red y cuando entra el pez, la sube. El pez lucha, pero Pi lo saca del agua. Lo sostiene con todas sus fuerzas, toma el hacha y lo golpea hasta matarlo. Cuando se da cuenta de lo que ha hecho, llora. Con la boca temblando, le pide perdón. Pi era hindú de nacimiento. Su madre le inculcó esta religión desde pequeño. Muchos creen que toda vida animal tiene que ser respetada. De hecho, Pi es tan creyente que se volvió vegano. Sin embargo, situaciones de vida o muerte como estas pueden llevarte a confrontar tus propias creencias y principios éticos. Agradece al dios hindú Vishnu y le da de comer al tigre. Pero alimentarlo no iba a ser suficiente. Pi aprende a domarlo. Él sabe que sigue siendo una bestia y que su vida corre peligro. Pero si van a sobrevivir, tienen que aprender a respetarse y a estar juntos, ya que se necesitan uno al otro. El tigre necesita al chico para alimentarse e hidratarse y el chico lo necesita a él. El peligro que representa un tigre lo mantiene despierto y alerta. Y cuidarlo le da un propósito de vida. Y es que los cuidados dotan de sentido a sus cuidadores. En eso la salvación llega en forma de barco. Primero ven delfines, seguidos de una gran embarcación. Pi toma el arma de bengalas, dispara y grita para dar señales. Todo el sufrimiento está por terminar. Hasta prende una granada de humo. Sin embargo, a pesar de todo su esfuerzo, no consigue hacer que lo vean y la oportunidad de salvar su vida se va. Poco a poco va perdiendo la esperanza, no sabe cuánto más podrá aguantar. Richard Parker voltea la mirada y baja la cabeza hacia el oscuro océano. Pi hace lo mismo, pero en su reflejo no se ve él, sino que ve el reflejo del felino, como si él mismo fuera el tigre. Escribe en su diario que le cuesta cada vez más distinguir los sueños de la realidad, como si todo lo que ha vivido fuera producto de su imaginación. Y para empeorar todo, una tormenta se acerca. Trata de asegurar sus cosas, pero la tormenta es muy fuerte. En eso, del cielo gris sale un rayo de luz. Pi cree que se trate de Dios. Al inicio se le ve fascinado, hasta que se da cuenta de que Richard Parker se está ahogando. Pi, aparte de ser hindú, también cree en otras dos religiones. De chico sintió mucha curiosidad por la historia de un dios que había mandado a su hijo a morir en una cruz por los pecados de los demás. Y en otra ocasión cuenta que Dios se le presentó en forma de Alá. Pi entendía a los diferentes dioses como uno mismo, solo que representado de diferentes formas. La situación es abrumadora. Se enoja con Dios y le reclama con rabia. El animal sufre y muere de miedo. Como puede, se sostiene y grita al cielo. Perdí a mi familia, luego he perdido todo. ¿Qué más quieres de mí? El chico queda inconsciente y cuando despierta se da cuenta de que ya no hay nada. Ni provisiones, ni agua. Se acerca al tigre para ver que siga respirando. El pobre animal también está muy deteriorado. Lo pone con delicadeza sobre sus piernas y le dice, Richard Parker, creo que estamos muriendo. Levanta su cabeza, sabe que pronto estará con su familia y dice, Dios, gracias por el regalo de la vida. Ahora estoy listo. Pero llega un rayo de esperanza, despierta y hay una sombra de árboles en su cara. Cuando se levanta se da cuenta de que llegaron a una isla muy extraña. Baja muy débil y empieza a comer platas del piso, pero esta isla esconde un gran peligro. Por el día le da todo, comida, aseo e incluso el agua es potable, por lo que puede beber cuanto quiera. Pero en la noche descubre algo muy perturbador. Cuando atardece, prepara una maca. Sin embargo, ve como todas las suricatas que habitan la isla corren a esconderse. Hasta el propio Richard Parker regresa al bote, como si pudieran sentir una presencia extraña. Pi se despierta y voltea a ver el ojo de agua en el cual nadó horas antes. Se da cuenta que ya no es agua, ahora es ácido y está disolviendo a los peces que estaban adentro. Voltea al árbol y toma lo que parece ser un fruto brillante. Lo abre y ahí lo entiende todo. Dentro del fruto hay un diente humano. Están parados en una isla carnívora. Ver este diente lo hace darse cuenta que no puede quedarse ahí y que tiene que seguir su camino. Para Pi era muy tentador quedarse donde está cómodo. Esta isla representa el peligro del estancamiento y la tentación de la complacencia en la vida. Pero sabe que tiene que regresar al mundo o morir intentándolo. Carga el bote con provisiones y llama a Richard Parker. Pi cree que aún a pesar de todo, Dios lo está cuidando. Y aquí es donde la historia de nuestro hombre de fe y esperanza está a punto de terminar. Un día después de dejar la isla, por fin llega a tierra firme. Está tan débil que teme dejar el bote y ahogarse. Se arrastra como puede hasta la cálida arena de las costas de México. Richard Parker baja del bote y camina hacia la jungla. Pero justo antes de entrar, para. Pi estaba seguro de que, como en las películas, el tigre voltearía para agradecer y decir adiós. Que después de todo lo que pasaron, por lo menos habría un cierre. Literalmente se mantuvieron vivos el uno al otro. Pero no fue así. Richard Parker simplemente se fue. Después de 227 días en el océano, un grupo de mexicanos se dieron cuenta de su presencia. Y fueron a su rescate. Pi llora como un niño. No por haber sobrevivido, ni por todo lo que pasó. Llora porque el que lo mantuvo vivo durante tanto tiempo se fue sin sentir nada. De cierta forma se le rompió el corazón. Tiempo después, la empresa dueña del barco mandó a dos investigadores japoneses a descubrir qué fue lo que pasó. Pero no le creyeron nada. Pensaban que el chico alucinó con el tigre, ya que nadie lo vio. Y que la isla carnívora era solo un delirio de su propia mente. Necesitaban una historia más creíble. Necesitaban que les dijeran la verdad. Así que Pi les dijo lo siguiente. Cuando el barco se hundió, corrí hacia los botes salvavidas. Terminé a bordo con el cocinero, mi madre y un marinero, el cual al caer se rompió la pierna. La pierna rota, el marinero se infectó y el cocinero aceleró su muerte para usarla como carnada de pesca. Al darse cuenta de esto, mi madre lo enfrentó. Le gritó monstruo y lo golpeó con todas sus fuerzas. Pero el cocinero lleno de ira no tuvo piedad y acabó con ella. Al día siguiente cobré venganza y le hice al cocinero lo mismo que él le hizo a mi madre. Después de eso me quedé solo flotando en el océano pacífico y sobreviví. Los investigadores no hacen más preguntas y se van. Pi le cuenta las dos versiones de la historia a un escritor que lo entrevista para hacer un libro sobre sus vivencias y le pregunta, ahora que te he contado las dos versiones, ¿qué historia decides creer? Nadie puede probar que una es verdad y la otra no, pero al fin de cuentas eso da igual. El final es el mismo, no cambia nada. En las dos historias el barco se hunde, la familia de Pi muere y él sufre. Y a mi parecer este es el mensaje de la película. No se trata de lo que creas, se trata de lo que decides creer. Si la vida es una colección de ilusiones, entonces elijamos creer las ilusiones que más nos convengan a nosotros y a las personas que nos rodean. Y durante toda la historia podemos ver que Pi cree en muchos diferentes dioses. Cree que el tigre tiene un alma y que cuando estaba a punto de morir iba a ir con sus seres queridos. Podemos elegir creer que nuestra vida tiene un propósito. Podemos elegir creer que el mundo es bueno. Podemos elegir creer que las cosas pueden mejorar. Así que cuando tengamos que elegir, elijamos creer lo que nos haga ser mejores personas. Y por si se lo preguntaban, al final el escritor decide creer la historia con el tigre de Bengala. La historia con el buen Richard Parker. ¿Por qué decidió creer esta? Como él mismo lo dijo, simplemente es la mejor historia. Pi entre lágrimas, simplemente le da las gracias y así termina esta película.